Buenas noches, bienvenidos en el Lugar Santísimo a Citas con Dios. El día de hoy les trajemos una palabra que es Juan 16 del 25 al 33. Dice así, les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora si estás hablando directamente sin vueltas ni rodeos, le dijeron a sus discípulos, ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas, por esto creemos que saliste de Dios. ¿Hasta ahora me creen? Contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Buenas noches también con ustedes. Vemos acá en esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, que cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, Él les estaba mostrando que no iban a estar solos, que ya Dios conocía de antemano sus peticiones, pero que aún así Él les pedía que oraran, que intercedieran, que se fortalecieran unos con otros, porque iban a venir tiempos, tiempos en donde tenían que fortalecerse en su fe. Acá Dios nos está pidiendo lo mismo, que estemos atentos, que nos fortalezcamos en oración, que nos confortemos unos con otros, para que hallemos en Él la fe. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar ese camino que tenemos que encontrar para salir de esta crisis. En este momento, en este momento, hay muchas incertidumbres, hay muchos problemas, que hay muchos retos que tomar y que ya estamos tomando, pero no se asusten. Ya Dios ha dispuesto el camino que nosotros tenemos que recorrer. Solo tenemos que recurrir a Él con oración y fe para poder lograr llegar a una buena situación. Amén. Nosotros este tiempo la hemos pasado, bueno, al principio veíamos noticias al principio que empezó la cuarentena y claro, escuchábamos, pues las noticias no son nada gratas, escuchábamos cosas de Colombia, de otros países y personalmente a mí me entristecía muchísimo y me daban ganas de llorar y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? me acostaba triste, pasaba que yo decía, Señor, que nos despertemos y esto sea un sueño, una pesadilla y pues, bueno, amanecía y seguía y no, no era ningún sueño, era la realidad. Pero entonces, me fui fortaleciendo en esta palabra en que el Señor nos está diciendo que no tengamos miedo y es precisamente eso, porque claro, si nos ponemos a ver noticias, a ver cosas y a ver cosas negativas y eso claro, pues nuestro corazón se llena de cosas negativas y claro, que nos da miedo porque somos seres humanos. Pero en este momento, en este momento de crisis que estamos pasando y que están pasando muchísimas familias, es donde debemos creer en las promesas de Dios, debemos creer que efectivamente que realmente Él está con nosotros, que nuevas son sus misericordias cada mañana y cuando nos levantamos y vemos el cielo azul, vemos el sol hermoso, yo digo Señor, gracias, gracias porque Tú tienes control de toda situación, porque por más difícil que escuchemos que se están poniendo las cosas, debemos confiar en que Dios tiene control de todo esto, que si Él permite que esto suceda, no es porque Él lo haya traído, no, todo eso lo sabemos, lo sabemos nosotros, es porque nosotros, el ser humano, el hombre, lo ocasionó, pero sí sabemos que Él lo permitió, ¿por qué? Porque quiere, quiere acercarnos más a Él, porque no conocemos los propósitos de Dios, pero como decía la pastora, este tiempo no podemos salir iguales, ¿no? Tenemos que salir diferentes, entonces una de las cosas que como les decía era que a mí personalmente me daba temor, pero no, ya después empecé a ver las promesas de Dios y que no, y que Él siempre nos dice no tengamos miedo, no tengamos miedo, claro que vamos a tener aflicciones, en este momento de pronto habrá personas que están sin trabajo ya, otras personas pues les ha afectado la soledad, el tema de los niños en casa para nosotros ha sido, hemos estado bastante ocupados por nuestro trabajo en la oficina, las clases de nuestro hijito mayor, tenemos un niño más pequeñito, hasta la mascota, hemos tenido unos días súper ocupados, pero bueno, en medio de todo, yo le digo a mi esposo, gracias a Dios, estamos bien, estamos en nuestra casa, podemos besar y abrazarnos nosotros que nos amamos, que somos la familia, tenemos la provisión para comprar los alimentos y verdad que aún así Dios nos cuide, nos protege y nos guarda, entonces, escucho noticias y eso, pero ya no siento ese temor si no llego, no Señor, Tú tienes control de eso, entonces no, no siento ya ese temor y eso es lo que debemos hacer, ¿qué va a pasar después del 11 de mayo? si ya escuchamos que se va a empezar a normalizar, debemos seguirnos cuidando, obviamente confiando en Dios, debemos seguir protegiéndonos, fortaleciéndonos y nada, yo sé que esto no se acaba hasta que Dios diga que se acaba, porque no crean, a mí el momento hasta me dio, uno de los temores que yo tenía y le manifestaba a mi esposo eran nuestros niños, nuestros niños estaban muy pequeños, uno de seis, uno de dos años y nosotros acá les comentamos, le abrimos un seguro a nuestro hijo mayor y yo aunque usted a mi esposo le comenté, le dije, ¿será que hicimos bien en hacerlo? porque pues no sabemos que, yo decía, no sé qué va a pasar, si es que esto va a seguir no sé cuánto tiempo, pero bueno, él me decía, no, está bien y debemos creer en que Dios, en las promesas de Dios, de que Dios nos va a guardar, de que Dios nos va a proteger y debemos estar atentos a lo que él nos quiere decir por medio de nuestros pastores, por medio de las palabras, de la palabra de nuestros hermanos, ser muy positivos, pensar muy positivo, estar animados, animarnos los unos a los otros, para que no tengamos ese temor, porque yo sé que, yo sé que uno se atemoriza y bueno, algo también positivo que estoy muy contenta y muy agradecida con Dios es que, con mi mamá, que mi mamá ella, ella cree en Dios, pero pues ella es católica y en una de las llamadas que tuve con ella, pues me contó que ella no va a volver a hacer algo que hacía ella, ella juega máquinas, le gusta, le gusta jugar máquinas y ya es muy frecuente, ya es un tema de varios años y me puse muy feliz cuando me dijo, mija, yo ya no voy a volver a hacer eso, entonces yo decía, ay señor, gracias y de verdad que, de verdad que, yo digo, de todo esto que está pasando, Dios va a sacar algo muy bueno y algo muy bonito que vemos es que hay personas que de pronto no creían inclusive en nuestra familia y vemos que están creyendo, vemos que están buscando a Dios y eso es lo bueno, que no estamos creyendo en el hombre ni nada sino que estamos creyendo a Él, porque Él es nuestra esperanza, nuestra salvación y cada día levantarnos y darle gracias a Dios y decirle, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana y ponemos y sometemos todos nuestros pensamientos, sentimientos, que está bien que sintamos temor, que sintamos, no sé, angustia y eso, pero hay que entregar, no hay que dejarnos dominar de esos sentimientos sino que hay que entregarle al Señor todas estas situaciones y ver que, y ver que Él va a orar y sigue orando porque Dios es el mismo de antes, es el mismo de hoy y será el mismo de mañana, nuestro Dios nunca va a cambiar. Sí, pues como lo dice mi esposa, las circunstancias para muchos han cambiado y para otros van a cambiar, lo cierto es que para todos nos ha cambiado la vida después de cada catástrofe mundial el ser humano tiene que reinventarse y generar soluciones a un problema eminente. nosotros tuvimos que acomodarnos a una realidad pero no le puse mucho problema y a los temores que presentaba mi esposa simplemente le dije hay que confiar y hemos hecho eso y hemos confiado hemos creído que ninguna serpiente y veneno va a afectarnos esto no quiere decir que no vayamos a tener las medidas de cuidado y control que nos ha pedido el Estado no hemos sido obedientes a todo lo que nos han pedido y si hemos salido y si hemos hecho cualquier cosa la hemos hecho dentro de una medida de seguridad ahora nosotros vamos a estar dentro de esa medida de seguridad mientras se da una solución pero el cambio en la vida de todos ya es una realidad y tenemos que reinventarnos para esto tenemos que ir de la mano de Dios porque ya vio todo él ya vio mi día de mi muerte como vio mi día de mi nacimiento él sabe la hora y la fecha pero con esto les estoy diciendo que él ya conoce mi camino sabe las las opciones que tengo que hacer pues tengo que creer en él yo personalmente tengo que creer en él ahora a ustedes les pido que crean en él crean en Cristo él ya tiene la respuesta si esa respuesta para muchos ya llegó para otros va a llegar para unos les va a gustar para otros no les va a gustar pero la realidad para todos los que creemos en él y le amamos es que todo nos va a ir para bien así es eh dependientemente de las dificultades y de las bondades tenemos que creer en él hay algo que que el mundo dice y es una realidad porque pues aún no en estas palabras en la palabra de Dios está reflejado es que de los errores de los seres de los seres humanos se aprende y vemos en toda la palabra reflejado los errores de las personas si y dan los caminos alternativos para que se mienten esos errores con esto te estoy diciendo es que si hay problemas si hay hierros hay algo que no está bien en su vida esta es la hora de cambiar esta es la hora de hacer las cosas bien no teman Dios ya está con ustedes amén gracias bueno entonces ya para despedirnos vamos a hacer una pequeña oración te pedimos Señor Dios Todopoderoso que cubras con tu sangre bendita la casa de todos nuestros hermanos en fe para que haya la provisión que necesitan en sus casas que en el mundo hayan a Cristo como Señor y Salvador a aquellas personas que están perdidas en este mundo que nuestros gobernantes hayan la sabiduría para poder llevarnos a buen puerto que aquellos personas que están obrando mal contra el pueblo sean reprendidas y rasguidas para que no lo hagan te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén nos queremos mucho les mandamos un abrazo y esperamos que nos podamos ver pronto amén hasta bendición